Becker estuvo en el monasterio de Veruela en 1863 y escribió una de sus obras más importantes. Cuando tuvo una recaída de tuberculosis se trasladó al monasterio porque los aires de este lugar se suponía que curaban a los enfermos. A estos parajes llegaron Becker y su hermano bajo la impronta de que todos los males se curan con los aires de Veruela, según el verso de Braulio Foss. Veruela fue el lugar de inspiración tanto para Becker como para su hermano Valeriano. Allí surgieron las nueve cartas tituladas Desde mi celda. De la misma época son algunas de sus famosas leyendas, el monte de las ánimas, el gnomo y la coraza blanca. No se curó y murió a la edad de 34 años, pero sus letras y retratos lo preservaron para la historia como inmortal.